Bienvenidos al segundo día Bienvenidos al segundo día Jugando Minecraft hasta tener novia Me da risa decirlo Río para no llorar En fin, hoy día vamos a estar jugando Bed Wars Por si no se han dado cuenta Ya, vamos a hacer el rosadito primero ¿Quién es el rosadito? GeForce GTX 1063 Justamente la gráfica que necesito Mira, ya va, ya tan rápido Ay, la sensibilidad lo noto horrible Vamos Ay, como me botó tanto Ahí está, vale, 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 menos mal Tengo guardado acá No, tengo guardado, vale Me va a matar, me va a matar Me va a matar Recuerdo las épocas en donde yo jugaba Bastante a Bed Wars y era muy pro Pero ahora como que he perdido la magia Cualquier cosa es culpa del Lunar Clips Vamos a ir a rojo primero, creo yo La verdad es que no sé que necesito Vamos a hacernos una espada de hierro Ay, casi me a un... Bueno, no puede, bueno Vamos a ir al medio Vamos Ok, vamos allá, que está re distraído Literalmente no se lo espera Literalmente Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene No Bien, al menos le rompí la cama Le rompí la cama al menos ¿Va a venir? Espero que no Necesito proteger mi cama Necesito... Eso no Esto y esto ¿Por qué? No sé Ah, que hace Nos vemos Ah, menos mal, ay, pero ya no tengo los bloques que gasté Jeje Por eso chicos no busquen venganza Y como diría mi querido Albert Einstein No vayas a rushear sin cama en Bedwars Porque te puedes morir y no revivir Así decía Dudo mucho que alguien venga porque, a ver Mi enemigo potencial era el rojo Mira, rojo y azul, justo... Como Spiderman Como me encanta Spiderman Hay esmeralda ya No Joder Te me vas a morir, te me vas a morir, te me vas a morir Mira, encima tiene, no, este no sabe jugar Creo yo Nos vemos Nos revimos Vamos a guardar Porque es muy probable que me mate Si, ya sabe Yo creo que nos vamos ganando de esta, eh Tenemos dos esmeralda No podemos hacer una... Ah, mira Tengo protección No, no se mejoraba con esmeralda Ay, me cagué todo ¿Qué? ¿Cómo que por mí? Sale a ganar las primeras partidas Jeje, la primera Me pareció ver a alguien en mi base Ahora sale Tu cama ha sido destruida Me pareció escuchar a alguien Vaya, era yo Re paranoico era Falta el blanco rosado y el gris Estaba dificilito, eh Debería proteger esto Es raro que nadie haya venido También te digo A ver, ustedes díganme ¿Cuánto creen que se demorara Alguien que juega LOL Minecraft En conseguir novia? Vamos con fe hacia el dios Allah Uy, destruyeron la cama de rosado, man ¿Dónde ha rosado? ¿Quién fue? Shaki El gris Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Pero vamos por el plomito Ahí está Ese es el plomo Ah, la verga No, este tiene el de diamante, man Este tiene el de diamante La cuchara Chau Ok Ok Nooo Pero El dragón No sirvió de una pija Amigo Mi Mi Esto no sirvió de una pija Literal No me serviste De nada Estoy en 64 Sale para uno más No me serviste de una pija, mano Ok Ahora me da miedo ir Porque Este tiene de diamante Y yo Pues Esto Vamos a ver si consigo de diamante por acá Es con esmeralda, creo yo Necesito más protección Más afiliado Más todo Vamos con todo a ganarle, medio Necesito ganar esta partida Probablemente esté yendo Y me da miedo Está por allá esto No lo veo Lo cual se me hace raro Se me hace muy extraño Muyto, muyto, muyto extraño Muyto extraño ¿Dónde está? No, este es el esto No es ¿Cuál es? Este es el grifo Es ¿Dónde está? ¿En serio no está? ¿Dónde estás? Ahora me mato y Aparece En serio no tengo Probablemente Ahorita me vaya a romper La cama Es muy probable que lo haga Aunque bueno Yo tengo obsidiana No está en mi cama Se me hace muy extraño Pero no está Dale por favor No quiero que esto Se haga largo Amigo ¿Dónde estás? ¿Te imaginas que está en su base otra vez? Ah, ya te vi Mira, por más que vengas No me vas a poder ganar Literalmente Ese es anti Antibombas Por la fura 6 Bueno, ganamos Ya está, ya ganamos Ganamos Y ganamos Que horrible la jugó Bueno, segundo día Jugando Minecraft Hasta tener novia Y la verdad Cada día Se me hace más complicado Terminar la serie Así que probablemente Esta serie Sea muy Muy larga Así que nos vemos El día de mañana Chau